Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Y yo, ha! ¿Qué es esto? Eh, ¿cómo está? ¿Qué Light? ¡Buses para hablar! ¿Qué es lo que tiene enojada? ¡Hancha, y salta! ¿Cómo? ¿Cómo están miradas? ¡Dijo, creyente! ¡Nosidio, creyente! ¡No! ¡Anda nγαada! ¡No! ¡No! ¡Savala, no! ¡Cecho! Chalo, solo, 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 solo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!